Éramos muy inocentes, pero jugábamos mucho, mucho juntas, mucho. O sea, le dábamos vuelta a la casa a mi mamá y me acuerdo que realmente... ¡Qué lindas fotos! ¡Ay, qué buena! ¡Muy terrible! Estas deben haber sido de nuestros primeros desfiles. Por favor, mirá lo que son. ¿Eran rebeldes? ¿Eran de contestar mal? Yo era la nena perfectita, ¿viste? Que falta un tenedor en la mesa y yo ya iba a buscarlo. Faltaba no sé qué y como que siempre atenta. Bueno, ahí están mis abuelos, Rosa y Cacho. Siempre era como, ¿qué necesitan? Y Wanda era Wanda. Siempre rebelde, siempre. O sea, mi mamá de chiquita siempre decía, es que es airita. Y bueno, Wanda es Wanda. ¿En serio? Te juro. Mirá. Y ahora, mirála. ¿Y ustedes siempre se llevaron bien? Sí. Se llevan re poquito, ¿no? Nos llevamos 20 meses. Nada. Nada, nada. Pensé que iba a decir 20 años. No, nada, nada, nada. Muy seguidas. Claro. Muy seguidas y jugábamos mucho. O sea, armábamos en el living de casa. Jugábamos mucho la tele, ¿podés creer? ¿En serio? Ya desde esta edad, así chiquititas, poníamos todas nuestras muñecas, los muñecos y nos había quedado una caja, ¿viste? De tele, cuando comprabas para el Mundial, que te venían tipo las cajas súper, no sé, decoradas. Y quedó por un tiempo la caja ahí. Y era como que nosotros poníamos la caja y hacíamos un programa que se llamaba Juli y Luli. Y éramos nosotras dos. ¿Por qué Juli y Luli? No sé, porque... ¿Alguien ha inventado nombre? Lo inventamos, sí. Y todo el día ahí jugando y nos matábamos después cuando empezamos a crecer por la ropa, por esto, por lo otro, pero... ¿Puedo hacer de Wanda y jugamos un poquito a Juli y Luli? A Juli y Luli, sí. A ver, ¿cómo era? Obvio. Yo te sigo a vos. Bueno, bienvenido... ¿A qué cámara? Ay, ya. Bueno, bienvenidos al... Yo soy Marcelo. Marcelo soy Wanda. Me falta la... ¿Qué canosa? Ah, acá, a la tres, a la tres. Bienvenidos a Juli y Luli. En el día de hoy vamos a cocinar unos panqueques. Basta, Zaira, voy a hablar yo ahora. Yo soy Wandita y les quiero contar que soy rubia, soy rebelde y acá en mi casa hacen todo lo que yo quiero. Muy bien. Yo sé, exactamente así. Me tenía cagando. No, yo era brava, ¿eh? ¿Eras brava? Sí, porque como que hay algo que capaz no se nota tanto, pero yo soy más brava que Wanda. A ver, a ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. No, como que en el sentido de que Wanda es todo lo que ves, ¿entendés? Claro, no hay sorpresas con Wanda. No hay sorpresas. Y yo como que tengo mi carácter, soy leonina, y solo sale mi carácter con dos personas, mi mamá y mi hermana. Nadie más conoce como ese carácter de leonina que me saca, ¿viste? Ay, ya. Te juro, no sé por qué. Trabajando tampoco, o sea, no, no. Nunca, nunca, pregúntale, o sea, acá hay gente que trabajó conmigo, nunca, jamás. Como que de hecho, tengo amigas que me dicen, no sé, Luli Fernández siempre me dice, ¿qué sangre? Pero sacá, dale, responde. Claro, claro. Y dice, ¿tenés sangre de pato? ¿Cómo haces para no saltar, no responder? No, soy como muy polaica. ¿Pero hay algo que te enoje, por más que no saltes? ¿Qué te enoja por lo general? No. No me enojo. ¿Te pasa? Me duele, ¿eh? Ah, duele. Sí, me duele. Me duele. Pero te pega más como por el... Me pega por el... Así, que por la aguerrida. Sí, no, no me... O sea, no es que me puedes hacer algo hoy, que yo mañana me olvido. Ay, qué bien. Pero me olvido literal, ¿eh? Que me ha pasado de saludar gente que me diga, sí, la pastillita. Por eso, que pasen todos... No, mentira. Bueno, por eso invitamos a...